Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Muchas gracias, Presidente. Le pido autorización para tener apuntes en mi banca. Voy a hacer uso de algunos de estos apuntes. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Es un disparate total pretender congelar o retrotraer las tarifas. Bajar el IVA para sostener esto tampoco es una solución. No lo dijo Macri, no lo dijo Carrió, no lo dijo Negri, no lo dijo Aranguren, no lo dijo Mazot, lo dijo Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Pero, ¿qué dijo el gobernador de Córdoba? La fijación de las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Y agregó, no corresponde sancionar ninguna ley en el Congreso. Repito, no corresponde sancionar ninguna ley en el Congreso. Los peronistas no cogobernamos. Por lo tanto, no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación. No lo decimos nosotros, lo dicen ustedes. Esquiarete, y después creo que dio libertad de acción o algo así. Bordet, gobernador de Entre Ríos. El Congreso Nacional es textual, señor Presidente. El Congreso Nacional no es el ámbito de definición de la política tarifaria energética, sino que es responsabilidad del gobierno nacional que es quien debe hacerse cargo de sus decisiones. Bordet, gobernador de Entre Ríos. Pero siguió diciendo lo siguiente. En la Argentina, las tarifas de luz y de gas natural son responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, no de los gobiernos provinciales, no del Congreso. Recientemente, el gobernador Pepo del Chaco dice, no es bueno que se pretenda decidir sobre atribuciones exclusivas del Ejecutivo. Criticó la posibilidad de que desde el Congreso Nacional se fijen pautas sobre las tarifas de servicios públicos. Se trata, dijo Pepo, de una atribución exclusiva del Ejecutivo provincial. Y que cualquier modificación del esquema tarifario puede causar un enorme prejuicio al distrito. El gobernador de mi provincia, Hugo Pazalacua, coincidió con sus pares al señalar que el tema tarifas es potestad exclusiva del gobierno nacional, por lo tanto, las provincias no deben invadir en una competencia a la que no pertenecen. Nosotros, dijo Pazalacua, como espacio opositor a la Nación y coherentes con esa línea, no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al presupuesto que ya fue sancionado oportunamente. Repito, no lo decimos nosotros. Lo dicen ustedes a través de gobernadores que no son de Cambiemos, que son de la oposición. Entonces, quería iniciar mi exposición con estas declaraciones de gobernadores para ubicar el contexto en el que estamos discutiendo este proyecto de ley, este dictamen de comisión. Y el contexto claramente apunta, si tenemos en cuenta el contexto, a la intención de perjudicar al gobierno nacional, obviando que perjudican no a un gobierno, sino que perjudican a más de 43 millones de argentinos. Miren, estamos en una situación en que hoy las transferencias automáticas a provincias representan el 43% de toda la recaudación federal, el valor más alto de los últimos 20 años. La recaudación total de la AFIP hoy va un 20% al Tesoro Nacional, antes del 40, 47% a jubilaciones y pensiones y programas sociales, y 33% a provincias, el valor más alto en los últimos años. Antes estaba en el 24, 25, hoy el 33% de todo lo que recauda la AFIP va a las provincias. En consecuencia, ya en el 2018, las provincias tienen en conjunto un superávit económico y en el 2019 van a tener un superávit fiscal, esto es después de pagar los intereses de la deuda. El resultado primario consolidado durante el kirchnerismo pasó de un resultado positivo del 4,7% del Producto Interno Bruto a uno negativo del 5,4% en el 2015. Del 2004 al 2015 dieron vuelta el resultado. De casi un 5% positivo lo transformaron en un 5% negativo. Hoy, ese negativo a fin del año pasado estaba en el 3,8%, con un sobrecumplimiento de la meta fiscal. Y este año va a llegar a fin de año al 2,7%, según el último anuncio del equipo económico. El 2015 el Estado estaba quebrado, quebrado en el sentido más clásico de la palabra. No tenía crédito ni adentro ni afuera, ni podía cumplir con sus obligaciones. En 2015, 8 de cada 10 pesos de subsidios a la energía y al transporte se iban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires. El 80% de los subsidios a Cava y a Provincia de Buenos Aires. Miren qué ejemplo de federalismo. Esto es lo que estamos solucionando, esto es lo que estamos tratando de revertir. Y lo estamos logrando con enormes dificultades, con marchas, contramarchas, avances y retrocesos, seguramente con errores propios. También lo reconocemos, pero lo estamos haciendo con un enorme sacrificio. pretender ahora aprobar un dictamen de comisión de un proyecto de ley que me voy a referir al que salió aprobado en la Comisión de Presupuestos porque las modificaciones que aquí se han mencionado por parte del miembro informante, obviamente que no las tenemos, no las conocemos. Pero primero, pretende declarar una emergencia tarifaria, sin término preciso. Aparentemente sería, esta es una interpretación, hasta el 31 de diciembre del 2019. Remite la emergencia a lo dispuesto en el artículo 2, que solamente beneficiaría a los usuarios residenciales de los servicios de gas, energía eléctrica, agua, cloaca, transporte terrestre, ferroviario y peajes nacionales. Se contradice con los plazos, ya que al comienzo dice que es para los años 2018 y 2019, pero después dice que la estabilidad de las tarifas será como mínimo de 12 meses. ¿Cuál es el plazo de la emergencia tarifaria? 12 meses, 2 años. Pero además el artículo 3 incluye a las pymes y a las cooperativas de trabajo de empresas recuperadas. Pero resulta que al no estar en el artículo 2, no estarían incluidas en la emergencia tarifaria. Entonces la pregunta de las pymes, ¿están? ¿No están? Pero además dice que la estabilidad para las pymes es de 9 meses. O sea que la emergencia para las pymes ya no es de 12 meses ni de 2 años, sino que sería de 9 meses. La verdad, inentendible. El artículo 4 del dictamen establece un crédito en favor del usuario por la revisión de las tarifas al mes de noviembre del 2017. A ser computado contra el próximo periodo de consumo. Pregunta, ¿qué pasa si el crédito es superior al valor del próximo periodo de consumo? ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Se pierde? ¿Queda en alguna nube? No lo sabemos, no lo dice. También dice que las empresas deben cumplir con el artículo 4, este que habla del crédito en un término de 30 días. ¿Con qué deben cumplir? No lo sabemos. ¿Qué pasa si no lo hacen? Tampoco lo sabemos, no lo dicen. El artículo 5 es el que establece la reducción del IVA para aquellos servicios brindados a monotributistas o responsables inscriptos del 27 al 10,5%. Y el artículo 15, alícuota cero para los que están dentro de la tarifa social. Aparentemente, por lo que dijo el miembro informante, esto se eliminaría. No sabemos si total, parcial, pero si quedara tal cual el dictamen, significa para los años 2018 y 2019 un impacto fiscal para las provincias de 25.168 millones de pesos. Para mi provincia, Misiones significarían 863 millones de pesos. Tiene razón, pasa la ACUA al aconsejar a sus diputados que no voten este proyecto. El artículo 7 dice que si como consecuencia de tener un débito al 10,5 y un crédito al 21 queda algún saldo a favor de la prestataria, lo podrá computar contra el impuesto a las ganancias. Más impacto fiscal para las provincias, porque perderían también recaudación ya no sólo por el IVA, sino que también por el impuesto a las ganancias. El artículo 8 prohíbe la creación de nuevos cargos, ni aplicarse cargos existentes que conlleven a un incremento tarifario. Seguramente querrán haber dicho a un incremento en el valor de la factura del consumo final al usuario. Porque la tarifa tiene un valor, pero los cargos lo que hacen es incrementar el valor de la factura, no de la tarifa, que es otra cosa. Ahora, ¿qué se entiende por cargos? Los que en mi provincia aparecen en la boleta de luz diciendo cargo, decreto provincial número tal del año tal, tantos pesos, cargo, seguramente se referirán a esos cargos que tendrán que eliminarlos. Pero también prohíbe la aplicación de cargos existentes y a crearse. ¿No será esto lo mismo que se presentó en el Senado y que tanto criticó la oposición de que no se pueden agregar a las facturas de servicios conceptos extraños a lo que es propiamente el consumo? Se parece mucho. O sea que están de acuerdo entonces con el proyecto que presentó el oficialismo en el Senado, el artículo 8 lo daría a entender. La verdad no se entiende bien porque tampoco definen qué entienden por cargos. ¿Qué son cargos? Impuestos, agregados, la tasa de alumbrado que cobran algunos municipios, qué son los cargos que se agregan. Si es eso, están de acuerdo con la propuesta que hizo el oficialismo en el Senado y que la criticaron y bien la conocieron. Después modifican todo lo referido a tarifa social que es un logro de nuestro gobierno. La tarifa social es un logro del gobierno de Cambiemos. Pero cambia en el sentido del beneficiario. Actualmente lo es por una cuestión objetiva que es no tener un consumo superior a una X cantidad de kilovatios hora mensuales. En cambio ahora definen a los beneficiarios la tarifa social por situaciones subjetivas. Y estas condiciones subjetivas son un montón, pero por ejemplo la de ser trabajador monotributista, inciso A del proyecto, se reiteran en el inciso H donde dice pequeños emprendimientos comerciales y de servicios cuya condición tributaria sea monotributista. Repiten dos veces, no hay trabajadores monotributistas, hay monotributistas en la categorización del sistema tributario argentino. Repiten dos veces la misma cosa o no sabemos en definitiva qué quieren expresar como diferente del inciso B del inciso H. Hablan de jubilado y pensionado trabajador en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta igual a 3 salario mínimo vital y móvil. Bueno, está por demás aclarar que el trabajador bajo relación de dependencia sí percibe una remuneración. El jubilado o pensionado no percibe remuneración, percibe un haber pasivo que no es una remuneración. Lo digo para que lo vayan anotando y en todo caso vayan cambiando para no pasar un papelón con la sanción de esta ley. Pero además, fíjense que muchos, y esto es un contrasentido total, una diputada trató de contradecir esto en la comisión de presupuestos, la verdad que quedó peor que antes. Yo les dije en esa comisión, en esa reunión, que hay varios actuales beneficiarios de la tarifa social que si se aprueba este proyecto van a quedar excluidos de la tarifa social. Hoy son beneficiarios, mañana pueden quedar excluidos. ¿Quiénes? Los desocupados. Porque puede haber un desocupado que hoy consuma hasta, por ejemplo, 150 kilovatios hora mensuales, no paga el costo del consumo, paga únicamente el valor agregado de distribución, el VAT. Pero acaba de quedar excluido, porque no está en la lista el desocupado. Y dijo la diputada, bueno, pero los usuarios que perciban seguro de desempleo, el seguro de desempleo los perciben quienes estuvieron empleados y quedaron fuera por alguna cuestión del trabajo, de su empleo. Pero alguien que viene desocupado hace mucho tiempo y que hoy es beneficiario de la tarifa social, va a quedar fuera de la tarifa social. ¿Alguien puede explicar este contrasentido? Anótenlo para corregir, porque esto sería una barbaridad. Insólitamente, en el artículo 17 del proyecto dicen que las empresas prestatarias de servicios públicos no deben incumplir la ley. Vaya novedad, chocolates por la noticia. La ley dice que los que están comprendidos no la deben incumplir. Bueno, esto cae de cajón, la ley se hace para cumplirla. Ahora la pregunta en todo caso sería, ¿y qué pasa si lo incumplen? Pues absolutamente nada. Porque dice, miren, lo que está diciendo esta ley la tienen que cumplir, el artículo 17. Ahora, si no lo cumplen, no pasa nada. No está prevista absolutamente ninguna sanción por ello. Por lo tanto, es una obligación virtual. Bueno, el último artículo cuando dice que todo el costo va a estar a cargo del Estado Nacional, lo que está diciendo es que el mayor déficit que va a ocasionar el aumento de subsidios, toda la carga del IVA que se disminuiría, tendría que correr por cuenta de la Nación. En este último caso es imposible, porque el IVA se coparticipa, ni aunque la Nación quisiera, porque si coparticipa, si recauda 70, coparticipa los 70, si recauda 100, los 100. Pero no puede decir, bueno, yo recaudé 70 nomás y me hago cargo de la diferencia. No, se coparticipa, y en esa coparticipación van a perder las provincias, van a perder, lo advirtieron los gobernadores. Señor Presidente, hemos recibido el informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso de la Nación, donde hace un análisis exhaustivo del impacto fiscal fiscal del proyecto del dictamen de la oposición, y coincide casi, yo diría, en un 80, 90% la estimación del impacto fiscal con el que hizo el bloque de la Unión Cívica Radical de Cambiemos previamente. Por lo que nos dan la razón, finalmente, del impacto fiscal estipado, que no es solamente la baja de los impuestos, sino que es también el mayor subsidio que sobrevendría en caso de retrotraer las tarifas medio año atrás, y a partir de ahí congelarlas. Por todas estas cuestiones, señor Presidente, termino diciendo lo mismo que dije en la comisión la semana pasada. Pedimos a nuestros pares el acompañamiento al dictamen que aconseja el rechazo a este proyecto, a este dictamen de comisión de mayoría, y que este rechazo permita que este dictamen, que este proyecto vaya al archivo, a lo más profundo, a lo más recóndito, a lo más oscuro del archivo de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.